Hoy es el 17 de agosto del 2017. Voy a ser la primera persona que hoy suba a la zona del Ruhr. Se ha subido el 15 minutos y ahora se le llevan, supongo, el punto más alto del Ruhr. ¡Toma! ¡Toma! ¡El olor es mío! ¡Un sabor de Luluro! ¡Un sabor de Luluro! ¡Fueee! ¡Un sabor de Luluro! ¡Fueee! 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 ¡Fueee!